el taller de corte y corrección siempre ha sido para mí mucho más que un taller siempre digo que acá uno puede aprender de todo desde dónde va una coma para el vocativo hasta cómo hacer una buena salsa realmente hemos pasado momentos maravillosos no sólo yo me imagino que mis compañeros también y siempre me gusta contar dos anécdotas de marcelo una de ellas que tiene que ver con un previo que yo gané porque yo empecé a traer cuentos eran mis primeros cuentos y marcel siempre me decía mira no está bien el cuento yo me y me acuerdo una frase que más sencillas y bueno te vas puteando de un taller es porque es malo y yo me iba calientísimo de acá salía iba y una vez traje como tres cuentos y los tres cuentos marcelo mira no están no son cuentos me fui un día enojadísimo de acá no con marcelo por supuesto sino como uno mismo y ese día escribí un cuento bañar al bebé que después meses después salió ganador en un concurso internacional en colombia el concurso internacional de cuentos ciudades popiales organizado por la fundación de garcía márquez y el primero que se lo dije fue a marcelo me acuerdo y no lo bueno yo le dije mira marcelo si vos no me hubieras dicho que esos tres cuentos eran malos nunca haber escrito este cuento y eso bueno para mí vale muchísimo la otra anécdota que cuento siempre es una vez que vino una fan del taller creo que la fan de los vídeos se sentó acá y ella estaba realizada eso fue como una una epifanía que tuve yo y cuando termine el taller me acuerdo que ya estaba hasta con la madre le dice a marcelo yo no puedo creer que estoy aquí que estos clases sean tan geniales yo te miraba si no me equivoco ya era de paraguay y dice y cuando termine el taller ya se fue y le llamarse todo lo que ya dijo tiene razón pero a veces uno vos sos tan hospitalario y tan abierto como uno que uno se le olvida lo genial las clases lo genial de estar acá y nada solo te quería decir eso le llamarse y me acuerdo porque cuando la escuché a ella hablar dije en verdad estoy aquí yo vengo todos los fines de semana y ya viene una vez y le está diciendo todo eso así que bueno nada más no 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 no